Impacto en la vida de aquellas personas más vulnerables, más necesitadas y privadas de algún tipo del privilegio más grande, del derecho más grande de la realidad. El arte que nos importantiza la permanencia, el movimiento, el cambio, cómo la mirada puede cambiar a medida que vamos caminando todavía. Y una forma de asociar filosofía y arte, que el arte de verdad parte y nos transforma en nuestras formas de pensar en el mundo. El concepto del artes en México se extiende a todas las formas basadas en el futuro físico virtual. Gracias. 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 Gracias.